A unas horas del ataque que sufrió una maestra en la FESA Catlán, otro incidente revive la violencia en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Una balacera sobre las calles de Aconcagua Etlascarán en Colonia Benito Juárez dejó tres personas fallecidas y dos más lesionadas, el incidente se registró alrededor de las 2 de la tarde del viernes. Hasta el momento las autoridades no reportan detenidos pese al operativo implementado, sin embargo no descartan que se trata de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Trascendió que los heridos fueron trasladados al Hospital Traumatología en Lomas Verdes. Policías estatales, municipales y elementos del ejército